Si la pregunta es si se limita la libertad de comercio, el tiempo hay, hay efectos muy habituales, la respuesta es clara y evidente, sí, pero eso es justamente de lo que se trata el modelo, no es un modelo inédito, no es el modelo que opera así, es un modelo que opera en muchas de las democráticas concentradas en el mundo, es un modelo que opera en España, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en países latinoamericanos, en Chile, en Brasil, en Argentina, en todo, es decir, es un modelo que muchas de las democráticas consolidadas del mundo, prohibir que el dinero sea determinante para el acceso a la televisión, utilizar los tiempos públicos, los tiempos del Estado, para que el acceso a la política en esos medios con una ventaja frente al acceso, digamos, privado o meramente financiero, que se puede generar equidad y equilibrar consecuencias en el modo de acceso social. Sobre que se limita la libertad de expresión, pues hay alguna serie de restricciones, no hay libertad de expresión, como todas las libertades en un contexto democrático, no son limitadas, hay ciertas relaciones que son legítimas en el campo de la comunicación política en México, lo único que está prohibido es vender tiempo, porque aquí estamos apartándonos del modelo norteamericano en donde la libertad de comercio es sinónimo de libertad de expresión, aquí no estamos en ese modelo, y no es un modelo que estamos obligados a desarrollar, o sea, es un modelo que dice, es un modelo mucho más consistente con valores democráticos, sería yo, pero es una cuestión de opiniones.